¿Ya se va? ¿Ya se va? Ok, vamos que nos siga Vamos Vamos a empezar a meter más muy lento ¿Ok? Vamos a meter ¿Dónde estamos? Alimentadamente como así ¿Como que vas subiendo poquito? Si Nos vamos a meter un bombo alto Y si Ok Ahorita si no quiere ya hay un bombo Muy bien Nada Nada No 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 No